En las últimas horas se conoció esto, lo tenemos acá, mirá, el gobierno comprará en Corea del Sur una flota de aviones de combate, las negociaciones del Ministerio de Defensa ya están avanzadas, llegarían primero dos de una decena por casi 400 millones de dólares. ¿Para qué necesita la Argentina una flota de aviones de combate, ahora 400 millones de dólares? Bueno, a ver, les voy a preguntar a Leopoldo Moró, que nos acompaña, Mario Cafiero, Claudio Morresi, buenas noches a los tres, ¿eh? Digo, ¿hay que congraciarse con las Fuerzas Armadas? Entonces, ¿gastamos este dinero o por qué? Sí, yo creo que forma parte de la campaña electoral, seguramente Macri y sus equipos están pensando que tienen que consolidar un voto que a primera vista creen que les va a resultar favorable. En realidad, él comete un furcio o un error muy grave porque dice las Fuerzas Armadas tienen que garantizar la paz en la Argentina, en realidad la paz no está en riesgo en la Argentina, en todo caso lo que sí está en riesgo es la seguridad ciudadana, como en el caso de la provincia de Buenos Aires, que después de habernos vendido una realidad virtual, nos desayunamos que los hurtos agravados crecieron el 60%, los secuestros el 50%, el 25%, los homicidios que continúan a un robo, en todo caso lo que hay que discutir es el tema de la seguridad ciudadana, pero la paz en la Argentina, tomado en términos institucionales, no está en riesgo, en todo caso lo que sí está en riesgo es la paz social, pero por decisiones del gobierno de Macri. Se instaló, decíamos recién en la apertura, Mario, el tema de las LIC, y digo, esto quizás a la gente le destructa muy técnico. En definitiva, lo que se busca es que la gente pueda tener dinero en el bolsillo, se habla de darle un aumento del 20% a los jubilados, que los medicamentos los puedan comprar de manera gratuita con subsidio del Estado. ¿Todo esto es posible porque Alberto Fernández lo ha tildado de irresponsable y populista? Bueno, lo que pasa es que Alberto destapó la olla, y cuando destapás la olla, vienen, digamos, los intereses que están alrededor de esa olla para decir que la olla se mantenga. La olla de los LIC, a ver, podemos decir si hay un caso que es emblemático de corrupción el tema de los bolsos, ¿no? Sí. Bueno, imaginemos que todos los días una persona tirara 5 veces más los bolsos por afuera del Banco Central. Esas son las LELIC. Esas son las LELIC. Todos los días, 5 veces más que los bolsos de López. ¿Para qué? Para controlar la inflación. O sea, dicen, esto de las LELIC va a controlar la inflación. ¿Cuánto fue la inflación en el último año? Casi 60%. O sea, imagínate que yo como ingeniero diseño un puente que se destruye. ¿Qué dirían? Che, escúchame, ¿cómo estás gastando? 2.000 millones de pesos por día es lo que nos cuesta a las LELIC. 45 millones de dólares. 45 millones de dólares. Por día. Por día. En 10 días nos compramos todos los aviones esos. Lo primero que tenemos que hacer sería cuidar los ciudadanos, ¿no? Y a la gente que está... Eso es lo primero. Y el ministro de Defensa en renunciar. Pero eso dejémoslo, ¿no? La Comisión Bicameral, excelente el trabajo de la investigación de Lara San Juan. Pero volvamos a las LELIC. Las LELIC, ¿qué son? Un cepo al peso. El gobierno de Macri dijo, no, cepo al dólar, no. Porque van a venir dólares de afuera, lluvia de inversiones, me van a prestar. Vamos a poner un cepo al peso. Entonces vamos a hacerlo muy caro, ¿eh? Vamos a pagar muchísimo para que esos pesos no estén en la economía, porque si no van al dólar. Entonces yo no estoy cepo al peso. Nos cuesta 2.000 millones de pesos por día. Y además, lo que produce es que la economía no funciona sin liquidez. Porque vos necesitás liquidez en una economía para que haya intercambio, bienes, servicios, ventas, comercio. O sea, las LELIC son las causantes de la recesión económica que hoy vive la Argentina. ¿Y por qué? Entonces la pregunta que uno se tiene que hacer es, ante la recesión, que es obvia para todos. Es obvia, pero no las causas. Las causas están en esta política monetaria de secar la economía. Pero es que las tasas las siguen aumentando. Pero por eso vivimos una locura, una cosa demencial. Rosario, esto es demencial. No puede soportar una economía las tasas de interés que tiene la Argentina. No hay caso en el mundo. Entonces la pregunta es si esto se está sosteniendo para llegar a octubre. Después de octubre, cuando se defina en segunda vuelta, hace segunda vuelta al presidente de la nación, ¿qué pasa con la economía? Acá se creó un clima de estabilidad ficticia con una ayuda del fondo. Mirá, Macri no solo va a fundir la Argentina, tal vez funda el Fondo Monetario. Porque el 30% de las deudas que dio el fondo es la Argentina y a la Argentina le va a costar pagar. O sea, se creó un clima ficticio de estabilidad, de PACS cambiaria, que los números te dicen que no va a aguantar. ¿Por qué? Porque hay una lógica matemática. Al 60% de interés capitalizado semana tras semana... Que te dan una tasa de interés real mayor todavía. Claro, o sea, si vos todas las semanas capitalizás intereses, lo que es 60% anual, la realidad lo transforma en un 90%. A ver, Claudio es precandidato a legislador en la Ciudad de Buenos Aires, recién hablábamos con Matías Lanes. Digo, todo esto para bajarlo a la cotidianeidad, Claudio, porque la gente lo que quiere son respuestas de lo que le pasa, por ejemplo, que no llega a fin de mes. Sí, mira, antes hablabas con Matías del tema clubes de barrio. Hay 300 clubes en el país, hay 20.000, perdón, 300 clubes en la ciudad, 20.000 en todo el país. Crean un tejido social que le dan respuesta a millones de niños y de jóvenes, teniéndolo dentro de los clubes, haciendo el derecho que tiene todo niño a tener la posibilidad de acceder a un deporte. Y hoy por hoy, producto de estas políticas económicas, los clubes están cerrando actividades nocturnas, porque este gobierno ha decidido, entre ayudar a los clubes de barrio, de priorizar el pago de lo que sea las empresas de luz, las empresas de gas, han decidido esto y han producido este desastre que hay muchos clubes que directamente ya están cerrando las posibilidades de que, en horario nocturno, o el piletas que antes estaban abiertas, se está encerrando y produciendo un daño en ese tejido social. Y algo más, por vez bien decías que los clubes de barrio y algunos clubes grandes abrieron las puertas cuando había 7.251 personas en situación de calle. Ninguna de las empresas, de estos CEOs que hoy nos gobierna, hicieron absolutamente nada por eso. Verónica. Sí, hablando de economía, hablábamos de las pequeñas y medianas empresas, hay proyectos que se están discutiendo, en el caso del Frente de Todos, el equipo de Axel Kislop está trabajando un proyecto para las pequeñas y medianas empresas, que atiende a segmentar la cuestión tarifaria, que también afecta a los clubes, obviamente afecta también a las pequeñas y medianas empresas, el tema tributario, quita de impuestos para que puedan producir, pero hay un tema que está vinculado con las Lelix y que tiene que ver con el acceso al crédito. Las pequeñas y medianas empresas ven imposibilidad del acceso al crédito porque los intereses son, obviamente, de más del 50%. Digo, hay un vínculo entre la liquidez del mercado, las Lelix y la crisis de las pequeñas y medianas empresas. Sí, claramente, porque efectivamente, como decía Mario, que es un buen concepto el del cepo al peso, eso implica que no solamente no hay circulación de dinero, sino que ese dinero es carísimo. Y si es caro, las pequeñas, medianas, y algunas que no son ni pequeñas ni medianas, han ido cerrando empresas de tradición en la Argentina de 100 años de existencia, no pueden acceder a eso porque no tienen la rentabilidad que les permita devolver ese dinero en términos de intereses. Voy a decir algo que puede parecer un poco brutal. Ni siquiera una actividad ilegal te da un interés del 90% como para que vos puedas... Dedicarte a eso. Imaginate una actividad legal pagando impuestos, pagando salarios, pagando insumos, etc. Es inevitable la... Bueno, por eso ha habido un industricidio en la Argentina. Yo creo que pocas veces a lo largo de la historia argentina, incluyendo el proceso militar, se produjo una destrucción tan brutal de la industria. Ahora, la pregunta cuál es. 45 millones de habitantes en un país que destruye la industria, ¿dónde encajan? ¿Pueden vivir colgados de la bicicleta financiera? Definitivamente no. Podrá haber... Ahora, ¿pueden creer o al menos un sector puede seguir creyendo que la luz vendrá al final del túnel y que hace falta un segundo mandato? Bueno, porque acá el problema es que tenemos que enfrentamos una elección donde de un lado está, para simplificarlo, la heladera vacía, y del otro lado están las emociones. El gobierno ha montado un aparato infernal de manipulación de las emociones. Tanto en las redes sociales... Bueno, no hablar ni hablar del apoyo mediático que tienen. Digamos, hoy a vos te pasará... Es muy difícil conseguir un candidato de Cambiemos que te venga un programa de televisión. ¿Por qué? Porque no hace falta. Tienen los grandes grupos mediáticos que son los comités de campaña del PRO. Y ahí es donde se desarrolla el debate. Actúan ellos como agentes de transmisión. Bajo la apariencia de que son periodistas y en realidad son operadores políticos, sino periodistas. ¿Y se puede, Mario, vos creés con todo esto que dice Leopoldo, convencer a un sector importante de la población para renovarle la confianza al presidente? Bueno, van a intentarlo, pero yo creo que la gente no come vidrio. Volver a votar a Macri es como, no sé, la verdad es suicidarte, ¿no? Porque ya te demostró lo que... Como Macri dice, hemos sentado las bases. ¿Cómo? ¿Para sentar las bases destruiste la industria? No, vos sobre lo que tenías, tenías que avanzar. O sea, Macri tenía que haber hecho crecer el país. ¿Sabés? Macri va a dejar un producto bruto per cápita que va a estar por abajo del que tuvimos hace 20 años. La parálisis productiva es brutal. Ahora bien, así como decimos esto está todo mal, el mensaje de Alberto fue muy claro. Nosotros vamos por otro modelo, por otra Argentina, por otra política. Donde se privilegia el trabajo, donde se privilegia la producción, donde se defiende la industria, donde se defiende, digamos, el interés nacional. No estamos haciendo cumbres y cosas, pactando con los de afuera para después decir a los de adentro reforma laboral, reforma impositiva. No, no, no. Vamos a tratar de buscar acuerdos adentro. ¿Por qué? Porque el peronismo siempre ha sabido representar el trabajo. Y también puede convocar al sector productivo nacional, a la pequeña y mediana empresa, a los sectores técnicos. Es decir, hay que ir por un acuerdo que nos saque de esta locura de la timba que nos metió Macri y que está fundiendo al país. Y eso es posible porque la Argentina tiene toda la capacidad para hacer un país industrial, con trabajo, con buenos salarios, porque tenemos recursos y porque tenemos la gente. Bueno, hablando de cuáles son las maniobras que puede haber en definitiva, el oficialismo lo que quiere es ganar la elección. Entonces, muchos sectores están escondiendo al presidente, Lucía. Así es, Rosario. Sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Mira, mañana Macri va a ir a Vicente López, un territorio bastante amigable, porque se va a mostrar con su primo, el intendente Jorge Macri, un municipio de la primera sección donde el presidente cree que está fuerte. Pero lo que definieron en el gobierno de María Eugenia Vidal son agendas separadas, que en este tramo de la campaña hasta las paso los candidatos bonaerenses de Cambiemos, sobre todo en el conurbano, no se quieren mostrar con Mauricio Macri, no lo quieren a Macri en sus municipios. Así se lo han hecho saber a Vidal. Y definieron, bueno, agendas separadas. Vidal mañana va a estar en Urlingam, en una cumbre con candidatos, mientras que el presidente va a estar en Vicente López, muy alejado de esto. Y van a cerrar la campaña también en Vicente López, en un territorio amigable. Pero mientras tanto, la idea es mantener a Mauricio Macri alejado del conurbano, sobre todo de los municipios de la tercera sección electoral, donde los candidatos se pegan a Vidal. Tenemos unas imágenes, por ahí las estamos viendo. Ahí estamos viendo. La boleta doblada, esta boleta de la que veníamos hablando, así la reparten en San Martín. Este es un video que se viralizó en las últimas horas, porque directamente lo esconden. ¿Pero dónde está el presidente ahí? Claro, bueno, no lo vemos. Tampoco están los carteles... Esperá que yo no lo veo, esperá, esperá. Ah, ahí está. Tampoco están los carteles de ningún candidato del conurbano. Esto sin tierra del conurbano, que son los candidatos en los municipios donde gobierna el peronismo, directamente hacen campaña solo pegados a la imagen de María Eugenia Vidal y dicen, bueno, en el tramo presidencial voten a quien quieran, pero voten a María Eugenia en la provincia. Una campaña bastante desesperada para aislarse de Mauricio Macri que en el conurbano resta. Bueno, de esto vamos a hablar después de la pausa. Es decir, de cuáles pueden ser las maniobras. Y si hay, la verdad, un pensamiento de subestimarte a tal punto de que vos no te des cuenta que estás votando distintas categorías, gobernador, presidente... ¿Se puede creer que la gente no sepa esto? Bueno, después de la pausa hablamos de estas cuestiones con nuestros invitados. Y además, quédate ahí porque hay aniversario de La Matanza. Me parece interesante todo lo que se dijo. Escuchá atentamente, quédate. Hay otra historia. Ya volvemos. La vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia. El cuarto está acá, nada más ni nada menos que el día que La Matanza cumple 416 años. Eternamente agradecido, futuro presidente de los 44 millones de argentinos. Yo quiero decirles a ustedes que tienen que valorar que acá en La Matanza tuvieron una intendenta y un diputado nacional que defendieron la producción con todos los instrumentos que tenían. Quiero hablarles desde el corazón. Quiero hablarles como lo hicimos estos años, donde me dieron el privilegio de ser intendenta. Fueron difíciles estos tiempos, pero estuvimos juntos. Nos escuchamos en forma permanente e intentamos juntos encontrar caminos frente a la crisis y frente a las dificultades. La Matanza es un lugar singular para todos nosotros. Es cuna del desarrollo de las pymes, de la clase media. Es capital de los que trabajan. Nosotros tenemos dignidad, tenemos convicciones y sabemos que hay una Argentina más justa que entre todos podemos construir. Así como fuimos capaces de transformar la Argentina, la provincia, La Matanza va a ser la vanguardia de esos cimientos que tenemos que construir para generar las políticas públicas necesarias para terminar con este modelo de Argentina, de timba financiera, de especulación financiera y generar la Argentina del trabajo y la producción que necesitan ustedes. El 10 de diciembre empieza una nueva provincia y una nueva Argentina con Axel Gobernador, Verónica Vicegobernadora, Cristina Vicepresidenta y nuestro querido Alberto Fernández, futuro presidente de los argentinos. Vuelve el crónicaso. Diario Crónica y Supermercados Foto se juntan para regalarte órdenes de compra. Obtene el código junto a tu Diario Crónica los días miércoles, jueves y viernes y ya estás participando. Además podés duplicar tus chances ingresándolo en la web. No te quedes afuera, esta vez te toca a vos. Crónica, firme junto al pueblo. La nueva American Pale Ale es para los que sabemos disfrutar de una cerveza sofisticada con notas cítricas que la hacen más refrescante. Sabemos que sabes, por eso hicimos una cerveza así. Nueva Ibería Lapa. Saber tiene su recompensa. ¡Apurate! Ya se termina Black Julio en Somier Center. Ahora y hasta agotar stock 60% off y 18 cuotas sin interés en todos los productos. Además, tenemos dos por uno en almohadas. Somier Center, un lugar, las mejores marcas. Con los productos de limpieza Héroe, disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe, cuida a tu familia. Elegí diario, elegí experiencia, elegí compromiso, con historias para proyectar un futuro. Pocho Romero Férez, Guillermo Sueldo, precandidatos a presidente y vice de la nación. Lista 36A, Partido Autonomista. ¡Sale la Schneider roja! ¡Sale la Schneider negra! ¡Y salen los comentaristas! ¿Un golazo? ¿De qué ladera viniste? ¡Salen más sabores! Schneider. Voy a tratar de ir en la misma dirección que estamos, lo más rápido posible. Macri dice que si gana su plan es hacer lo mismo, pero más rápido. Esta es la cantidad de empresas que cerraron en la Argentina desde que él es presidente. Imaginate en cuatro años más. Podría hablarte de la herencia que voy a recibir y de las inversiones que nunca llovieron. Pero yo no vengo a eso. Vengo a pararlo. Vengo para reactivar la economía. Haciendo que las pequeñas y medianas empresas no paguen los mismos impuestos ni las mismas tarifas que las más grandes. Hay dos maneras de gobernar. Vivir poniendo excusas por lo que otros hicieron o empezar a ocuparnos del futuro de todos. Alberto Fernández. Cristina Fernández de Kirchner. Precandidatos a presidente y vicepresidenta de la nación. Frente de todos. Lista 136. Celeste y Blanca. Ey, mandador de audio de cinco minutos, ahora podés asegurarte de que escuchen tus anécdotas hasta el final. Porque con personal prepago, además de WhatsApp gratis, tenés llamadas ilimitadas por 30 días, aunque te quedes sin crédito. Personal. El éxito infantil vuelve a la calle Corrientes. La Granja de Zenón presenta. Exacto. Nuevo show. Más canciones. Te esperamos en el Teatro Broadway. La Granja de Zenón. Entradas a la venta en boletería y por PlateaNet. Todos sabemos que Maxi Consumo es el supermercado mayorista que siempre te da algo más. Atención personalizada, la mejor calidad, al precio que buscas y encontrás. Con todos los medios de pago, comprar en Maxi Consumo es una experiencia redonda. The Mixed Travel y My Florida Booking finalmente han llegado con la promoción que estabas esperando. Disfruta tus vacaciones en Orlando, Miami, Crucero o las mejores playas del Caribe. Diversión asegurada y la posibilidad de que viajen cuatro y paguen solo dos. ¿Quieres vacacionar? Llama ahora al 0800-222-5797 y reserva tu promoción por 899 dólares. The Mixed Travel y My Florida Booking hacen que viajar no sea una cuestión de dinero. Votá sin miedo. Votá sin bronca. Votá con libertad. José Luis Esper, precandidato a presidente de la nación. Luis Rosales, precandidato a vicepresidente. Unite por la libertad y la dignidad. Lista 87. Despertar. Sale la Jader negra. Sale la Jader roja. Y salen con pancito, quesito, salamín. Aceitunas. No, está reservada. ¡Salen más sabores! Schneider. ¿Sabías que el arroz Marolio, además de ser el acompañamiento ideal para tus comidas, es una gran fuente de energía que fortalece tu sistema inmunológico? Así es el arroz Marolio. Rico, sano y rendidor. Marolio. Una de las marcas más elegidas por los argentinos. ¡Sale la Jader roja! ¡Sale la Jader negra! ¡Y salen los comentaristas! ¡A la pelota! Bien jugado, Schneider. Bien jugado. ¡Salen más sabores! Schneider. Hace años que los argentinos ponemos el foco en las diferencias. No escuchamos al que piensa distinto. Dos pedazos de Argentina no hacen una nación. Argentina necesita que trabajemos en la unidad nacional para construir el país que soñamos. Nuestro futuro está ligado a un proyecto democrático de convivencia de todos los argentinos. Hay una sola manera de salir adelante, es estar juntos. Te pido que el domingo 11 de agosto vengas a votar. No pierdas tu voto. Ahora más que nunca, juntos por el cambio. Mauricio Macri, Miguel Ángel Pichetto, precandidatos a presidente y vicepresidente de la nación. Lista 135A. Juntos por el cambio. Telecentro es la internet más rápida del país. Según mediciones de Netflix, por quinto año consecutivo, Telecentro lidera el ranking de velocidad de internet. ¿Qué esperas para disfrutarla? Conectate con Telecentro. Llama ahora al 6380-0000 o ingresa en telecentro.com.ar. Nos quieren hacer creer que solo hay dos opciones. Si votás a la izquierda, sabés lo que votás. No hacen política por plata. Cobran como los docentes. A ellos no los financian los empresarios. Defienden en serio el medio ambiente porque no tienen compromiso con las empresas que contaminan. Vos sabés cuál es nuestro compromiso de lucha. En agosto, votá a la izquierda que se une. Del Caño Presidente. Del Pla, Vice. Lista 133, Frente Izquierda Unidad. Con los productos de limpieza Héroe. Disfruta en tu hogar de toda la protección y las mejores fragancias. Héroe. Cuida tu familia. Bien, cumplimos con lo prometido. Lucía, antes de irnos a la pausa, estabas mostrando allí de qué manera intentan ocultar la figura del Presidente de la Nación. Algunos intendentes preocupados por el arrastre que pueden llegar a tener y entonces privilegiar la figura de la Gobernadora. Exacto. Los intendentes y también, sobre todo, los candidatos del Conurbano que quieren ganar municipios, que quieren sumar municipios para María Eugenia Vidal y no les conviene pegarse a Mauricio Macri. A ver, dijimos en la apertura y me parece interesante, la estrategia de decir que Kicillof era marxista no funcionó, no arrastró nada, no tuvo repercusión. Ahora están eligiendo a Magario para poder ir y hablar de gestión y decir, por ejemplo, que está abandonada la matanza, que no hay obras, que hay mafias. Mira, Rosario, yo creo que por más vueltas que le den, este proyecto no lo levantan ni con un avión a Hércules. Ellos pueden esconder a Macri, poner en primer plano a Vidal, hacer al revés, hacer campaña sucia, pero me parece que la inmensa mayoría de los argentinos tiene decidido terminar con esta etapa. En el caso de Vidal se equivocan porque en realidad también está cayendo en las encuestas, por una sencilla y elemental razón. Vidal está dibujada, aparece nada más que en las campañas electorales. En el resto del ejercicio de su mandato para los bonaerenses no existe. Ella aparece para defender a Macri, pero jamás defendió a los bonaerenses. ¿Qué va a quedar de la gestión de Vidal? Va a quedar el apagón de tres o cuatro días en La Plata, la masacre de San Miguel de Monte, la voladura del colegio Moreno que mató a dos docentes, o que los chicos van en el invierno a los colegios, se suman por centenares los colegios que no tienen gas. Eso es lo que va a quedar de la gestión de Vidal. Ninguna otra cosa se va a recordar porque es eso la gestión de Vidal, no es nada más que eso. La situación, Claudio Morresi, es diferente en la ciudad de Buenos Aires, donde el oficialismo obviamente está muy convencido de que gana y puede llevarse una diferencia muy importante. Sí, pero en estos temas de que ellos ocultan, imagínate que si llegaran a ganar la elección, ojalá no sea, hay una ley que ya han votado que van a poner parquímetros en toda la ciudad. En su afán de recaudar para sus empresas amigas, van a poner parquímetros en toda la ciudad, y no lo han todavía implementado por más que hayan votado la ley en esa mayoría absoluta que tienen. A su vez también han decidido ya tirar abajo el CENAR, el Centro Nacional de Alto Rendimiento, para construir edificios de 40 torres, de 40 pisos, para los ricos de siempre puedan mirar al río desde los terrenos de Núñez, por más que se lleven puestos a una pileta olímpica, a gimnasios, a una escuela. Pero para eso logran autorización de la legislatura. Para eso van a necesitar y por eso, teniendo la mayoría automática que tienen, lo podrían lograr. Entonces no solo ocultan a Macri, también ocultan lo más importante a las políticas que van a llevar adelante. Verónica. Sí, ocultan a Macri y ocultan la situación económica. En el caso de los municipios, también es cierto que los intendentes salen directamente a hacer campaña sin la imagen de Mauricio Macri. El caso de Nicolás Ducoté en Pilar es uno de los más emblemáticos porque hay carteles en todo el municipio, en donde aparece pegado a María Eugenia Vidal y obviamente invisibilizado absolutamente Mauricio Macri. Otro dato es que se ha reformulado la campaña de Juntos por el Cambio y la tríada de Mauricio Macri, Rodríguez Larrete y María Eugenia Vidal se va diluyendo en la medida en que ven que esa estrategia inicial de mostrarse unidos, juntos y fuertes, bueno, evidentemente no está dando resultados. Ahora, ha habido también, hay una pieza de campaña donde están los tres dirigentes que acaban de mencionar, Vero, y están pidiendo por favor que la gente vaya a votar el 11 de agosto. ¿Puede haber ahí algún riesgo de que haya gente que no le interese, no vaya y perjudique alguna fuerza? Bueno, como las PASO no dirimen candidaturas, quizás no vaya tanta gente a votar. Pero a mí me parece que está bueno esto de entender cómo funciona este mecanismo de ocultar la realidad, ¿no? Y cómo colaboran los grandes medios de comunicación en esto, porque si yo te estoy diciendo en este momento, mira, Rosario, de intereses de la deuda del ELIC, más lo que paga el gobierno de los intereses de la deuda pública, se gasta más que en todos los ministerios de salud, seguridad, educación. Es decir, si yo te digo esto, y al otro día la gente dice, che, yo escuché en la tele esto, pero no lo leí en el diario. No veo que esté preocupado por este tema, ni este diario, ni tal otro. Entonces, eso es como una campana de madera, ¿me entendés? Los problemas no aparecen porque están ocultos. Entonces, la gente no vincula que hoy es fin de mes y llegaste a gatas porque cobraste el aguinaldo, porque si no, no llegabas. Que en tu comercio entró la mitad de clientes que entraba hace dos años. Que en tu fábrica ya la cuenta no te da porque ya, digamos, vendiste todo lo que podías y no podés pagar los salarios. Y no vinculás esto con el problema que es el problema que hablábamos antes de financiero. Entonces, ahí es donde ellos trabajan, en esa suerte de, digamos, indefinición de las causas. Y cuidado, maneja muy bien las campañas sucias. Y van a hacer campañas sucias en estos 10 días que quedan. Y van a atacar... ¿Por qué decís eso? ¿Tenés algún dato? Y lo van a atacar Alberto. Y van a manejar todas las triquinuelas que hoy, las redes, el WhatsApp, todo eso lo manejan perfecto. Ojalá esa capacidad que tienen para ese manejo la hubieran demostrado para manejar la economía del país. Estaríamos en otro país. Bueno, esto ha volcado decisiones en otros países, ¿no? El manejo de las redes, las fake news, las campañas sucias. Sí. ¿Puede pasarle, Polvo? Puede ocurrir, pero hay una diferencia. A ver. Primero, la historia del pueblo argentino. Sin herir la susceptibilidad de nuestros hermanos latinoamericanos. Es diferente. La conciencia del pueblo argentino. La conciencia del pueblo argentino. Por acá pasó Irigoyen y el radicalismo irigoyenista. Después el peronismo. Por acá hubo gobiernos como el de Perón, Irigoyen, Alfonsín, Néstor, Cristina. La reforma universitaria. Tenemos el movimiento obrero con la tasa de sindicalización más alta de América Latina. El cordobazo, etc. La gran contribución de Cristina en esta última etapa, de la última etapa de su gobierno, en realidad no fue solamente la inclusión social, la asignación universal por hijo, la estatización de las AFJP, sino abrir la cabeza a los argentinos y mostrar dónde estaba el poder real, el poder fáctico. Por eso en realidad Cristina concentra el odio de todos estos grupos minoritarios porque creó una conciencia política, un estado de conciencia. Lo único que se robó Cristina es el corazón de la gente y eso no se lo perdona. Eso es una muralla contra las maniobras que hacen estos tipos de manipulación, etc. Y además estamos todos muy atentos alrededor de eso. Muy atentos en el sentido de que estamos mirando dónde van a llevar adelante esas políticas de manipulación. Bueno, les agradezco a los tres por haber venido. Nosotros llegamos al final por hoy. Mañana es miércoles y como siempre te recuerdo arrancamos 21 a 30, media hora después. Así que te esperamos para seguir contándote que hay otra historia. Hasta mañana y muchas gracias.